¿Por qué son las personas tan fascinadas con ti? Las personas siempre me preguntan eso. No sé, estoy solo viviendo mi vida. ¿Es solo un personaje de South Park? ¿Es solo una película de Sofía Coppola? ¿O hay más en esta princesa de los paparazzis? Descubrámoslo en qué carajo sucedió con Paris Hilton. Pero para entender verdaderamente qué demonios sucedió con Paris Hilton, debemos comenzar por el principio. Y el principio comenzó cuando nació, en su cumpleaños, en el de ella, en 1981, en la ciudad de Nueva York. Su familia era muy rica porque, bueno, ya sabes, los hoteles Hilton. Al igual que su amiga Kim Kardashian, la fama de Paris Hilton se vio reforzada por la infamia que proviene de ser la estrella de una cinta de adultos ampliamente popular. One Night in Paris de 2004, con un título bastante ingenioso. Como ocurre con muchas de estas cintas de adultos, de celebridades, que dan preguntas incluso décadas después sobre si el video se lanzó intencionalmente, ya sabes, para capitalizar su creciente fama. ¿O fue una invasión real de la privacidad de esta pobre mujer? Por su parte, Paris Hilton ha negado haber consentido la publicación del video. Y ha llegado a un acuerdo extrajudicial por el daño a su imagen y a su reputación. Quizás lo más repugnante de ese video es que comienza, según rumores, no es que yo lo haya visto, con una tarjeta de título que dice En memoria del 11 de septiembre de 2001. Nunca lo olvidaremos. Eso sucedió realmente. Pero bueno, Hilton estaba en el ojo público mucho antes de One Night in Paris, nacida con varias cucharas de plata en la boca. Como dije, es hija de los multimillonarios Richard y Kathy Hilton. Es bisnieta del fundador de Hilton Hotels, Conrad Hilton. O sea, aparte de ser un Kennedy, esto es lo más cercano que se puede estar de la realeza en Estados Unidos. Porque, ya sabes, ellos dijeron, ay, no queremos nada de reyes y reinas. Y luego convirtieron a las celebridades sin talento en sus reyes y reinas. Así que, hurra por ellos. Bueno, Paris Hilton era un pilar de la escena social de celebridades de finales de los 90 y principios de los 2000 en la ciudad de Nueva York. Si estabas de fiesta en un club de esa ciudad y eras una persona cool, probablemente te encontrarías con Paris. Y su estatus de celebridad fue legitimado por una extensión en Vanity Fair en el año 2000 junto a su hermana Nikki. Así es, al principio solo las llamaban las hermanas Hilton. Y luego, bueno, aprendimos sus nombres. Y después, olvidamos el nombre de una de ellas. Paris también fue una modelo prolífica en ese momento, operando bajo la agencia de modelos de Donald Trump, Team Management. Es como la mejor agencia de modelaje de todos los tiempos del mundo mundial. Los primeros años 2000 fueron el momento más ocupado de Paris Hilton como actriz. Tuvo un cameo muy consciente de sí misma en Sue Lander en 2001. Y también apareció en la película de terror Nine Lives de 2002. Así como en Wonderland y Cat in the Hat. En 2004 la vimos en Racing Helen y en The Hills, pero con Z, Hills con Z. Luego, Paris Hilton tuvo un papel pequeño pero extremadamente impactante en la película de terror de 2005, House of Wax. Por la cual ganó un Razzie a la peor actriz de reparto. Pero también ganó un premio Teen Choice a la mejor escena de grito del año. Y también fue nominada al premio MTV a la mejor actuación para morirse del miedo. Pero honestamente recuerdo toda la campaña de marketing alrededor de esa película de La Casa de Cera. Ese remake de Vincent Price. Toda la campaña se centraba en Paris Hilton y cómo su personaje muere. O sea, en serio, recuerdo ver un póster o algo así que decía Ven a ver cómo Paris Hilton muere. Era algo similar. Ven a verla morir o algo así. Fue algo realmente extraño para esa época. Pues, supongo que los productores sabían que esa era la única forma en la que alguien pudiera ir a ver un remake de La Casa de Cera. Pero, ¿sabes? En la vida real ella sobrevivió a la realización de esa película y pasó a coescribir un bestseller del New York Times. O sea, un libro titulado Confesiones de una heredera. Un vistazo irónico detrás de toda esa pose. Y esto fue seguido por Paris Hilton escribiendo otro libro. El diario de tu heredera. Confísalo todo conmigo. Vaya. La señorita Paris luego tuvo romances famosos con Leonardo DiCaprio y Oscar de la Hoya. Y también demostró que tenía cierto fetiche por los músicos al estar vinculada con el cantante de Sun 41, Derek Weebly, quien por alguna razón deletrea Derek así. Y también estuvo románticamente involucrada con Nick Carter de los Backstreet Boys. Y el guitarrista de Good Charlotte, Benji Madden. Pero la fama de Paris Hilton realmente despegó con el éxito del reality show de The Simple Life. Que se emitió durante cinco temporadas desde el 2003 hasta 2007. Contaba con Paris y su amiga Nicole Richie. Otra sociality, fiestera y la hija del cantante Lionel Richie. Tenía a esas dos niñas mimadas viviendo con familias menos privilegiadas. Y los productores las hacían trabajar en trabajos de clase obrera. Creo que hubo una vez que Paris Hilton vio un Walmart y dijo, ¿Qué es eso? ¿Es ahí donde venden paredes? No sé si eso sucedió, pero lo escuché en un ascensor y entonces lo voy a creer. ¿Qué es Walmart? ¿Es como si vendrán cosas de la pared? No. ¿Qué es eso? También recuerdo haber visto un episodio de The Simple Life y en realidad fue bastante divertido. Paris y Nicole simplemente entraban a un bar y comenzaban a besarse con un montón de chicos campiranos. Fue una experimentación de choque cultural que reveló mucho sobre la condición humana en la Norteamérica en la era Bush. Pero bueno, aparentemente la gente estaba lo suficientemente intrigada por estas bebés del nepotismo. Les gustaba verlas vivir como nosotros los plebeyos. Y el programa en realidad llegó a convertirse en uno de los reality shows más populares de todos los tiempos, alcanzando más de 13 millones de espectadores. Incluso después de que el programa se trasladara a E-Network para sus temporadas posteriores, duplicó la audiencia en horario estelar de esa red. Paris era una fuerza en la cultura pop y era tan popular y poderosa que no creo que la industria del entretenimiento supiera qué hacer con ella. Y eso es algo así como un cumplido. Y por supuesto The Simple Life dio lugar a múltiples remakes y spin-off e imitadores y copiones, pero ninguno de ellos pudo hacer lo que hizo Paris y Nicole y Nicole juntas como un equipo. Trabajo en equipo, hurra. Ahora, sé que esto puede sonar un poco extraño. Ya sabes, tan alejado de nuestro nicho, pero tenemos que admitir que The Simple Life fue un reality show de televisión ampliamente exitoso y muy influyente. Simplemente tenemos que admitirlo. ¡Lo tenemos que hacer! El spin-off más directo fue un programa llamado Paris Hilton My New BFF, que significa Best Friend Forever. Y se emitió desde 2008 hasta 2011 y presentaba a concursantes compitiendo por el afecto eterno de Paris Hilton a través de una serie de concursos. Luego pasó directamente a un programa llamado The World According to Paris, que seguía su relación dramática con un propietario de un club nocturno. Fue televisión fascinante, estoy seguro. Oigan, y honestamente creo que había olvidado esto por completo, pero ¿saben qué pasó con Paris Hilton? Pasó un tiempo muy difícil en la cárcel. Ella cumplió un total de 22 días en prisión en el verano de 2007 por violar los términos de su libertad condicional, que surgieron de un cargo por conducir Everia en 2006. También fue arrestada dos veces más por cargos de drogas en 2011. Por lo tanto, es correcto decir que Paris Hilton fue una socialité, una modelo, una estrella de realities, una actriz, una autora y una delincuente. Pero bueno, ya sabes, esto es un qué carajo sucedió con Paris Hilton, ¿no? Y ciertamente no se puede decir que a ella le gusta estar inactiva. Ese personaje femenino de la vida real es una empresaria y artista prolífica. Llegó a tocar fondo, y aunque ese fondo era en una mansión en los Hamptons, aún así pudo superarlo y convertirse en una mejor persona. Fundó su serio discográfico Iris Records en 2004 y lanzó su álbum debut Paris en 2006. Y desde 2012 ha sido una exitosa DJ, apareciendo en festivales de todo el mundo, haciendo sonidos musicales con su cajita de disc jockey. Su línea de fragancias ha generado más de 2,5 mil millones de ingresos. Eso en Estados Unidos es un billón con BBBBB, así como no te gusta que lo diga. También tiene una línea de ropa multimillonaria, una línea de cuidado de la piel, una línea de utensilios de cocina, una línea de productos para mascotas y probablemente más líneas y líneas por todas partes. Paris fue una defensora importante y una figura influyente en el mundo de los NFTs, cuando brevemente parecían ser la próxima gran cosa. Ahora bien, la mayoría de sus empresas caen bajo el paraguas de su compañía multimillonaria 11-11 Media, que fundó como Paris Hilton Entertainment en 2006. Y esta empresa tiene sus manos en la televisión, podcasts, digital, licencias, NFTs, música, impacto y mucho más. Sea lo que sea que sean esas cosas. Y hubo un programa de cocina llamado Cocinando con Paris y otro reality, Paris en el amor, que seguía los preparativos para su boda con un tipo con quien tiene dos hijos. Ella presenta el popular podcast Soy Paris, que sigue ese formato de entrevista conversacional, ya sabes, tan popular hoy en día. Y aparentemente esa voz tonta rubia que Paris siempre hacía, aparentemente era pues solo una cosa que estaba solo inventando y ya, o sea, en realidad no era real. Ella tiene una voz real con la que realmente habla. Así que sí, si no has escuchado a Paris hablar en un par de décadas, te lo debes a ti mismo. No es esa chica rica tonta que tienes grabada en tu memoria. Desde ese entonces ha dicho que realmente creó esa personalidad. Y especialmente la voz por muchas razones. Una fue para lidiar con el trauma. La segunda razón fue para aprovechar la fama que generaba. Ella sabía que hablar así era por lo que la gente realmente estaba prestando atención a ella, lo cual es un poco triste. Y lo hizo para entretenerse a sí misma y a los demás. O sea, ella era parte del chiste. Me pregunto si le gustó también el episodio de South Park. Paris Hilton también anunció que tiene un nuevo álbum que se lanzará en 2024. Que la misma Paris afirmó que salvará a la música pop. Que, por cierto, también necesita desesperadamente ser salvada. Y bueno, ¿por qué no Paris? Alguien llamado Paris salvaría a Elena de Troya. Así que, ¿por qué no puede esta Paris salvar a Elena del pop? Luego escribiría otro libro titulado Paris, La Memoria. Y ese también se convirtió en un best-seller del New York Times. Y este realmente ofrece una mirada honesta a muchos de los traumas que experimentó. Incluida la publicación de esa cinta para adultos y un encuentro aterrador con Harvey Weinstein. Pero lo que podría ser el legado más perdurable de Paris Hilton es su defensa a activismo y filantropía. Su abuso bajo el pulgar de varias instituciones destinadas a reformar a los adolescentes problemáticos entró en la conciencia pública. Después del lanzamiento del documental original de YouTube, esta es Paris, que mostraba un lado oscuro y aterrador de la vida de Paris del que yo por lo menos no tenía ni idea, lo peor de sus experiencias ocurrió en la escuela Provocanion, donde sufrió golpizas a manos del personal y fue medicada involuntariamente. También dijo que el personal la miraba mientras se duchaba y la obligaba a estar en confinamiento solitario desnuda. A pesar de la atención negativa que ha recibido la escuela, todavía están en funcionamiento. Paris Hilton y sus aliados han logrado efectivamente llamar la atención de esa escuela, abogando con éxito por la promulgación de siete leyes estatales de Estados Unidos y una ley en Irlanda del Norte para ayudar a proteger a esos niños. Pero no se detuvo allí, ayudando a redactar y a hacer campaña en 2002 y 2003 por la ley para detener el abuso infantil institucional, que, como ellos dicen, proporcionaría una mayor supervisión y transparencia de los datos para los programas de tratamiento juvenil, previniendo el abuso infantil institucional. Vaya, realmente no tenía idea de que Paris Hilton estuviera haciendo todo eso. Y, ¿sabes? Me siento un poco mal. O sea, el objetivo de este video era burlarme un poco de ella, pero en realidad terminé aprendiendo que tal vez no deberías juzgar un libro por su portada. Especialmente uno que ha escrito muchos más libros que yo. Pero sí, esa es la lección del viaje de Paris Hilton. Nunca sabes los traumas que ha atravesado la gente, lo que han superado. Y nunca debes menospreciarlo, solo porque tienen esta, ya sabes, manera de ser. Nos sorprendió a todos. Y tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Así que, a nadie debería importarle qué demonios sucedió con Paris Hilton, porque a ella le está yendo muy bien. ¿Y tú qué opinas? ¿También te cae bien Paris Hilton? ¿O ni el caso? Anótalo en los comentarios, ¿no? Suscríbete a Jublo en Español para más contenido y activa esa campanita shiny para recibir las notificaciones en tu móvil. Los chicos de Jublo son súper buena onda y son una compañía independiente, por eso tu apoyo es fundamental para que ellos puedan comer. Así que gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!